¡Suscríbete al canal! Y no se olviden de la campanita, por favor. Eso los va a alertar cuando yo colgue un video. ¿Qué creen? Buenos días a todos. Estuve grabando y hablando como una lora. Una conversación interminable y lo estaba grabando en vertical. Es que todavía no aprendo, todavía no entiendo. Hoy vamos a llevar a Nicola al dentista. Estoy en su cuarto, de hecho. Para que le vean los brackets y le cambien las ligas. Chicos, les deseo un super día y bueno, vamos a ver lo que nos espera. ¿Qué color tienes? ¿Así? ¿Tienes colores? Rosado. ¿Estás a Nicola? Ya nos vamos. Ya le pusieron sus liguitas azules a la Niki. Vinimos para que le ajusten sus brackets y para que le cambien los colores de la liguita. Porque hoy tiene un quinceañero y se veía con un tecido azul y tiene que hacer juego. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Niki? ¿Dónde estamos? ¡Dónde está el barco! ¡Oh! Acá en estos muros Encuentras mensajes, mira Si sonara el amor intenso Como el mar, Pablo llevará Mi recuerdo es más fuerte Por no herirte Todas finas de Araguerra Miren los candados que hay aquí Mira, vienen, ponen sus nombres José y Ana Y ahí, estás atrapado para toda la vida 27 de febrero de 2020 Recién, ah, recién cumplió un año Brian Daniela Mira, este no le he puesto un nombre Este es para el que vendrá Guau, mira estos cuantos Dejan de tranque, están bien oxidados Ay, mira Estos están bien oxidados Y ahí dejan su amor eterno Ya, si el que encuentra la llave Pues terminará con ese amor Ay, mira, me tengo un papel ahí Prometo entenderte siempre Prometo nunca más separarme de mi mujer Nunca más Separarme de mi mujer Antonio Mi vida, mi amor Ay, qué chívere Este no han grabado Este es del 2016 a la 10 Vamos a manejar bicicleta chicos Por aquí Miraflores un ratito Antes de irnos a la casa Miraflores un ratito Miraflores un ratito Miraflores un ratito ¿Qué más liberalizó Miraflores un ratito Miraflores un ratito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nikki? A ver. ¡Esa cara! Enseña tus zapatos. Así, así, de cosadito. Voy a cortar todo esto. ¿No quieres llevarte a otra casaquita? O esa para el carro nada más. Ya. La Nico se va con su casacota. ¿Tienes frío, Niki? ¿Sí? ¡Niko, despacio! 2 a las 2 2 2 2 2